Allá por el horizonte te vi, preciosa y llena de luz Jalópecí en mil leguas para alcanzarte Entre cardos y rosas la perfección de tu magnitud Me dio a beber su sangría hasta enamorarme Lourdesillo en el campo de la ilusión Zamba de la esperanza, tierra y fogón Gauchos en el infierno de esquinas cal y electricidad Donde no había más rastros de cielo abierto Fuimos tocando al fondo, llegando a toda velocidad Al inframundo de los sueños inciertos Montevideo fue casi ningún lugar A la orilla del río ancho como un mar No seremos orientales, vos nunca serás mi China Donde el diablo perdió el poncho, pasado de anfetaminas Fue el retazo de los cielos cosidos de harapos y abinco Suelo sobreviviendo en Uruguay Hoy que el mundo cambió Hoy que el miedo es distinto Vos y yo contra todo poder Y el jardín volador nos cobija entre nubes Y el amor sigue en pie pa' luchar Cada vez ve mejor Entre besos y abrazos Nuestros hijos nos traen lo demás Y el amor sigue en pie pa' luchar 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 Sobre Uruguay